Empieza con el delineado de tu galleta. Utiliza royal icing en consistencia firme. Cuando necesites llegar a áreas difíciles ayúdate con un punzón o pincel. Para el relleno usa royal icing en consistencia fluida. Para el relleno de tu galleta. Para el relleno de tu galleta. Para el relleno de tu galleta. De aire que se vayan formando. De aire que se vayan formando. Las sombras nos ayudan a que tenga más profundidad. Tómate el tiempo necesario para los retoques y acabados. Recuerda diluir la pintura negra en gel con un poco de alcohol para uso alimentario. Hay puntos de luz como en los ojos que ayudan a dar mayor profundidad a nuestra galleta. Ten paciencia para pintar algunas zonas ya que el royal icing negro puede jugarnos malas pasadas.